Hola, hola, ¿cómo están querida familia Multimedia 7? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Angélica Palacios y el día de hoy me da enorme gusto ver el milagro en vida 2021 y lleva por nombre el señor Antonio Mauri. Antonio Mauri, un hombre fuerte, un hombre de fe, un hombre que pasó por un viacrucis de la mano de Dios. Así lo narra él en una entrevista exclusiva que le da a su doctor, el doctor Juan Rivera, quien colabora en Despierta América y es un médico que lo señala como su ángel de la guarda a él y a todos los médicos, enfermeras y gente que trabajó en los hospitales en donde él se encontraba. Dice que de la mano de Dios pudo ver el milagro de vida y vaya que es un vivo ejemplo de ello. Y les voy a narrar un poco de lo que él describe en esta entrevista tan conmovedora, tan humana, tan real, que se conmueve hasta las lágrimas al contar todo lo que vivió. Y mire usted, dice Antonio Mauri que él fue pues a una revisión con el doctor Juan, Juan Rivera, cuando tenía los síntomas del contagio. Y él pensaba que llegaría a esa consulta médica y que de inmediato regresaría a su casa, como cuando vamos al médico por alguna situación a ver el diagnóstico, pero no fue así. Y dice, pensé que iba a ir al hospital y ese mismo día iba a regresar a mi casa. Su sorpresa fue que no fue así. El virus atacó directamente mis pulmones y los dañó muchísimo. No podía respirar. La única esperanza que te daban era buscar un trasplante de pulmones. Lo primero que pensé fue en mis hijos, en Carla, en mi familia. Y él en ese momento que está narrando, suelta su corazón tan abierto, comienza a llorar y dice, no importa lo que tenga que hacer. De ahí, ya no me acuerdo de nada hasta que desperté del coma. Fíjese nada más el momento en el que él le dice a los médicos, hagan lo que tengan que hacer. Y se perdió, ocho meses se perdió en conciencia. No sabía qué había pasado. Estaba en coma. Y hay unas imágenes que pasan cuando él es trasladado al hospital en helicóptero para recibir el trasplante de pulmones, de los dos pulmones. Se ven las imágenes y los invito a que vean estas imágenes y estas palabras de viva voz de Toño Mauri en mi Instagram. Están en Angélica Palacios Real. Ahí me encuentras en Instagram. Y ver esta conmovedora entrevista de verdad, Dios existe. Y él llorando habla de el milagro, el milagro que le dio Dios, el universo en quien ustedes crean, existe. Y comenta, estaba muy ilusionado de ver a mis hijos y lo hice. Dios estuvo conmigo siempre. Le dije, Dios mío, dame la mano. No me sueltes y acompáñame. Yo sentía su presencia. Me daba paz. Me daba mucha paz y sentía algo que me decía, todo va a estar bien. Desde entonces Toño Mauri siguió con fe y siguió el milagro de vida. A los 10 días me dijeron que ya tenía unos pulmones. Carla, Carla es su esposa, me platicó que tuve una hemorragia interna y que de repente le hablaron y le dijeron que no iba a pasar la noche. Y al día siguiente le llamaron y le dijeron que no sabían qué había pasado, pero que ya estaba normal. Dios es el que decide. Usted también conoce ya algunas imágenes que han circulado en redes sociales en donde vemos a Toño Mauri salir del hospital de pie con una valla de médicos, enfermeros, camilleros, de todo el personal del hospital que le aplaude, que realmente lo ven como un superhéroe. Firmaron una carta dejándole unas palabras hermosas y esto comenta. Al salir del hospital no voy a olvidar nunca esa tarjeta. Es la firma de todos. Me cuidaron. Yo los veía como ángeles. Cuando abracé a mis hijos dije, lo logré, lo logramos juntos. Qué bendición y qué maravilla. Toño, después de haber vivido esta terrible enfermedad que hoy, gracias a Dios, está vivo, comenta y hace puntual señalamiento a un mensaje. Ponga por favor mucha atención. Dice, le digo a la gente, cuídese. Si tiene que usar lo que tiene que usar, úselo. Esto es algo terrible. Estoy feliz de estar vivo. Ay, de verdad es que a mí me emociona mucho verlo entregado, con fe. Y de verdad, miren, cuando Dios asiste, no importa, de verdad, no importa en la circunstancia en donde te encuentres. Cuando tú le hablas a Dios, Él te ayuda y está contigo. No estamos solos. A qué, a qué orar. Y a qué orar por las personas que hoy están entre la vida y la muerte. Las personas que hoy son contagiadas y que no ven la luz al final del túnel. Toño Mauri es un ejemplo de milagro. Y él dice que espera en breve sentirse ya más completo, porque definitivamente lo anuncia, no puede caminar, porque tiene, pues imagínense, ocho meses empotrado en una cama, con tubos, con sondas, con un respirador que lo auxiliaba. Ella apenas está volviendo a la vida y quiere narrar su historia para que muchas personas no pierdan la fe. No perdamos la fe y sigamos adelante, con todos los cuidados que merecemos para no ser contagiados de esta pandemia. Y unidos somos más fuertes. Ese es el mensaje de Toño Mauri a través del doctor Juan Rivera, quien es el vocero, de alguna forma, de un medio de comunicación que tiene la bendición de ser médico y que nos manda a través de la Señal de Despierta América esta entrevista, que agradecemos y que Dios bendiga a Toño Mauri y su familia. El médico Juan Rivera dice, dice textual el doctor, que él, él está sorprendido porque más, fíjese, más de dos veces, para ser preciso, en tres ocasiones, él médicamente veía que Toño Mauri iba a morir. Y rompió todos los esquemas, rompió todos los diagnósticos de los médicos. Aquí mismo lo dice. No saben qué pasó. Una noche antes le hablan a su esposa para decirle, no va a amanecer porque tuvo una hemorragia interna. Y al otro día le hablan para decirle, no sabemos qué pasó, pero ya se encuentra bien. Uf, qué bendición. Yo soy Angélica Palacios. Les reporto más información del mundo del espectáculo en un siguiente video. Gracias a todos. Hasta la próxima.